Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estoy aquí ya en el final de Max Payne 3, en el último capítulo, que es el capítulo 14. Sí, pues no te ha durado mucho, ya te han pillado, no te ha durado nada, ni dos segundos, dos segundos. Venga, vamos. Ahora, ahora, Max. ¡Por ellos! ¡Qué suerte has tenido, ¿no? Es que esto aquí no me gusta nada, este trozo, ¿eh? Porque no te puedes cubrir en ningún lado. Tienes que ir a saco, a recarga, Max. Cabrón, la escopeta. No puede ser, ¿dónde has salido tú? ¿De dónde has salido? A ver. El tío. Va, ¿quién más? Bueno, va. A ver. Va a variar. Como siempre, tú he venido algún problemilla y he tenido que cortar el vídeo y volver a grabar. Bueno, ya sabéis. Pues aquí, ahí está la primera arma. Te subes aquí y aquí arriba está la primera arma. Lo que va a variar. Bueno, iba a ser que yo no tuviese algún problemilla. Eso no sería normal en mí. Venga, Max. ¡Corre! ¡Corre por ellos! Esos cabrones se han matado. ¡A tres ya! ¡A tres! Ah, mira, que se viene pa' aquí el cabrón. Vale, y ahora los otros... Es que no quiero salir. No quiero que me maten, eh. ¡Salta! ¡Salta, salta! Bueno, ya. No hace falta. ¡Uf, que viene otro! ¡No! Hay otro aquí. Dios, y allá abajo, Max. Cúbrete, cúbrete. Vale, hay uno allí. Y otro de arriba. Ya se está decidiendo a venir. Vale, ya queda allí. Espero, por dios, que sea el último. No lo es. No lo es, no. Es ese. Tampoco parece el último. Vale, sí, sí lo era. Vale. Vale, pues aquí ya tengo un analgésico. Y aquí está la segunda arma. Que aquí ya no he llegado. Solo ha sido el principio que me ha fallado. Por lo menos hoy me ha fallado solo el principio y ya está. Vale. Vale. Aquí. Muy bien. Vale. Ahora. Te cubres. ¡Ah! Y yo cojo el arma. Y tu amigo, yo he visto otro. Buah, mira que... No sabía que tenía que haber alguno más, eh. Porque es que se les oía. Y está escondido. Ahora ya le va a salir, ¿no? ¡Hala! A ver, tú no me dejes nada por aquí. Un regésito. No. No hay ningún otro por aquí. No. Por aquí no se podrá meter, no. Pues ahora. Ahora que no sé si hay que ir por esta. No, pues esta cerrada. Esa también. Esta se abrirá. Vale, sí, aquí es. Vale. A ver, a ver. Aquí hay una arma. Eh. Eh. Ah, vale. Aquí. Cógela, va. Y ya tengo... De esta la tengo toda. Solo falta una arma. Y, a ver, aquí uno de los lavagos. Aquí no. Este. Está este pavo. Bueno. No. No. Y ya pues con esto te dan el trofeo de todas las pistas Analgésico Aquí, aquí, aquí en el lavabo Bien, bien Ahora sí, vamos Max Tú puedes con todo Vale, muere Ala, otro menos ¿Quién se acerca? ¿Quién se atreve contra Max? Mira, mira, que sus balas rompen columnas y todo Venga, va He quitado el casco y no lo he matado Anda ya, anda ya, ¿qué, tío? A ver, voy a tener que relacionar las balas porque si no me van a matar Va, exómate Venga, tío Vamos, venga Venga, va Ocho balas para un sujeto Dos balas Bah, voy a avanzar Vale Cúbrete, cúbrete Cúbrete Para, ¿dónde vas? ¿Dónde vas corriendo? ¿Qué te pensabas? Venga, va Siguiente ¿Veis? Es que ya lo decía Os lo digo Esta arma me va muy bien Pero claro Me va bien sin la mira esa láser La mira láser a mí no me va nada bien Pero nada de nada Esta sí Pero la láser No me gusta nada Venga, va Levántate, Max Munición, munición Cubando algo corto Y aquí hay muchos tíos Algésicos Es que aquí hay un montón Ahora mire para arriba Porque arriba está la primera arma Que no sé si primero Sí, primero los mataré Y luego tranquilamente Voy a por el arma Cúbrete, Max Que no te cubres aquí Tontaina Me ha agachado la cabeza El tío Qué crack Qué crack Ah, mira Iba a decir Que es que creo que hay más Tranquilos ¿Dónde está? Por ahí viene uno Vale Y el otro Me cago en... No ¿Y dónde está? Está ahí arriba Vale Es que si me llega a matar este Me da algo Bueno, ahora sí Me va arriba Por el arma Bueno, mira También un analgésico Es que este trozo Si vas buscando Ah, vienen muchos tíos Pero si vas buscando bien No te matarán Porque ya veis Que hay muchos analgésicos Primera arma Si no me equivoco Está ahí al fondo Así que ya la estoy viendo brillar Que está bueno La primera La primera de esta Y la segunda ya está abajo Así que Me voy para abajo Venga Max Corre un poquito Me voy a pegar un salto Aquí Que madre de Dios No hay nada Ah, sí Está nadie Bueno va Vamos a terminar el último trocillo Yo tengo que cortar un momento el vídeo Porque han venido mis amigos Pero bueno Terminaré el último trozo Y ya está Venga va Muere cabrón Muere Eh, eh, eh ¿Dónde va? ¿Dónde va este? ¿Este es Viril rápido o qué? Ah, bueno se ha parado ahí ¿Os pensáis que me vais a matar ahora? Después de todos los que he matado ya Y con cuatro analgésicos No lo lleváis Claro Bueno, voy a ir a por la segunda arma Ahí, ahí Munición Aquí está la segunda parte Y encima dos analgésicos Madre mía Qué bien estoy haciendo este trozo Tengo seis ya Al igual me matan antes de que termine A ver un momento Antes voy a mirar aquí arriba Y no me deje nada Ahora no estoy seguro Si la última arma está por aquí O en el otro lado Caminarlo rápido No, por ahí no Porque es por donde venía Uh, ladrón No, no, vale No, pues está más adelante La última arma Me mencionan las puertas y todo Mangante ¿A dónde vas? O sea, ¿alguno más? Sí, tiene que venir alguno más ¿Ves? Cuando va apuntando Cuando va apuntando para adelante Siempre viene alguno Miren, otro Eh, eh, eh ¿Dónde no te crees que tú que vas? A ver Ven aquí, ven Mira, hay otro analgésico Es que al igual me matan Al igual me matan Un crack Un crack Un crack Un crack Un crack A ver Míralos ¿Quién más se atreve Contra más? A ver Nadie más No parece Vale, sí Ya me he acordado La última arma Está en el tren ¿Cuántos enemigos? Por Dios Todos contra Max Payne Y aquí no tengo a Passos Ni tengo a nadie Esto no puede ser Hala, hala Uno menos Tiro en la cabeza ¡Ueh! ¡Qué cabrón! Salió este ahí de Strangir Algunos me van a matar ¿Y todo? Ya solo me quedan Tres analgésicos A ver ¡Ueh! ¡Dio! ¡Qué puntería tiene aquí el cabrón! ¡Madre de Dios! ¡Vaya puntería tiene el pibe! ¡Vaya puntería tiene el cabrón! ¡Vaya puntería tiene el cabrón! A ver Voy a ver Si hay analgésicos Allí Analgésicos Para la patria Ah, bueno Igualmente Me parece Que hay que ir aquí Sí ¿Pero me hay analgésicos? Sí Mira, hay uno Hombre Como debe de ser Max Quiero ver ¿Qué pasa? Los caminos Estaban corriendo de nuevo Tal vez me llevaron a la puerta Tal vez me referían a los chicos Tal vez me trajerían más personas Que me quitarían Tal vez me trajerían Tal vez ambos A ver, ¿dónde está el que falta? Bueno, los Y tú que te levantas Anda Pues si yo pensaba que el había matado a aquel O es otro, no sé, será Será otro Sí, sí, será otro, pero no paran Bien, bien, este era el último ya Va Por ellos Hay que coger un tren Bueno, mejor dicho, un metro Y nos quedamos Me sentí que podría ser capaz de rechargar por un segundo Al menos hasta que nos sacamos a la estación Y conocimos más Mujeros A ver, a ver Porque tengo poca munición Muy poca A ver Es en el otro lado del tren Una de las puntas del tren Hay una arma A ver, a ver Mierda de tren asqueroso No hay cobertura Mira, mira, mira lo que hay aquí ¡Ja! A mí Pero no os escondáis, hombre No me gusta nada este trozo del tren Con el movimiento Venga, va ¡Ah! Y me mata Me estoy quedando sin bala ¡Ah! Necesito munición Vamos, mira Espero Venga, va Parece que había un momento en el que entraban en el tren Si no me acuerdo mal No me jodas, Max No me hagas el fallo, tío No, eh No, eh Va, gira el arma Venga Uf, madre mía De milagro De milagro Tienen que quedar estos dos nada más No pueden quedar mucho más Pero no quieren morir No quieren morir Se resisten Vale, a ver Y el último Tengo que ir más para adelante Para que me mate ¡No, buah! Venga, va Levántate Somate otra vez, va Está muerto Si yo diría que no lo ha matado No puede ser Bueno, ahora ya me puedo ir a por el arma Tranquilamente ¡Ah! No, 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 no A ver, a ver Bien, bien Este era el último Pero ¿y mi arma dónde está? Se debería estar aquí en el tren Venga, va Morir Se ha dicho Sin analgésicos Y solo con un tiro Está bien eso La muerte se acerca Peligrosamente A ver, a ver Buf, buf Venga, va Queda aquel de allí Y catorce No, quedan dos Y catorce balas Morirán Bien, bien Perfecto Perfecto De lujo Vamos Sin analgésicos Y con solo un tiro Y he sobrevivido Pasa nada más Si me gusta Solo como en las películas Dispara Dispara, coño ¿Qué haces aquí sin recargar? Dispara Yo no tengo balas de nada Esto que estafa es Y viene para aquí Ay, Dios mío ¿Qué hago yo? Bah Ahora tengo balas Por lo menos Ahora no me matará Ahora va Levántate Levántate Ahora sí Mi arma Mi arma Hala Todas las armas Aunque no ha saltado el trofeo A lo mejor me he dejado alguna No sé Pero entonces ya las tengo todas Si, eso debe pasar Es venganza No digas que no Es venganza Bueno, aquí viene el trozo más chungo Lo que da ¿Dónde todo el juego? Es que hay unagua Pero creo que para aquí Ahora lo veo Si yo voy a matar No se va a matar No puedo No sé Perdón No se va a matar No sé No sé Uff, es granadinos. Venga, va, Max. Por todas. Levanta, 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 venga. Venga, va. Venga, va. Policía, policía, ayúdame. Va, una vez que vienes, si te necesito. Ah, si no vienen a ayudarme, no me acordaba. No, 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 no. Un brazo se ha quedado. Más buena aún, porque aún está vivo. No, 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 no. No, no. Ahora, ahora por el otro. ¿Dónde está? Había que matar a los tíos, pensaba que había que ir directo ya por el avión ¿Ahora qué? Con mi lanzada granada, ya podéis venir 200 si queréis Ah, vale, sí le ha dado, sí ¿Alguno más? Ah, el encontro, claro Venga va, que muera Juego pasado Ah, no, espera, no, claro, le falta el avión, coño Esto va para irse lo pasado hace dos semanas, no es bueno, eh Ah, no, 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 no Y si sale vivo, no se lo cree ni él, ni en sueños, vamos A este no se le puede matar El otro si quieres, tú le das al gatillo y lo matas, pero este no se puede Aunque yo lo mataba, eh Pues listo, por reírte ¿Qué? ¿Puedo decirte que lo sabía, eh? Sí, no, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.